Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños El amo del calabozo, nos lloro el calabozo Tú el pájaro, tú el aquero, aclóbatamagos y el caballero Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad, o nos destruirá Dragones y mazmorras ¡Gracias!